¡Hey, hey! Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a este video. Gracias por acompañarme, amigos. Y vamos a ver qué nos espera este día en la granja. Acompáñenme. Miren, vámonos al pueblo que... Tengo sorpresa, amigos. Miren. Ya completamos el rompecabezas del hipopótamo marrón, amigos. Así que nos va a estar llegando... Miren, desbloqueamos un nuevo rompecabezas. Miren, amigos, nos está llegando. ¿Dónde anda? Miren. ¡Qué bonito, ¿verdad? Pues bienvenido, ¿verdad, hipopótamo, a la familia de la reserva, ¿verdad, amigos? ¡Listo! Pues esa sorpresa, amigos, miren. ¡Qué bonito! Despertamos a los elefantes, amigos. Vamos a despertar a estas jirafas también para que le den la bienvenida, ¿verdad? Pues bien contenta, amigos, por esta sorpresa. ¡Qué bonito! Miren, tenemos este estanque roncoso, dice, para decorar, amigos. Está bonito, ¿verdad? Miren y estas plantitas. Tengo pendiente de acomodar, amigos, en esta área de la reserva. A ver cuándo puedo por ahí decorar, ¿verdad? Miren, amigos. Gracias por estos diamantes, ¿verdad? Miren, tenemos un paquete. Debe de ser este adorno. Llegamos a la meta entre todos los jugadores de High Dye, amigos. Vamos a ver qué sorpresa puede hacer. Miren, amigos. ¡Qué bonito, ¿verdad? Así que vamos a buscarlo. ¿Dónde puede estar? Aquí está, miren, amigos. Vamos a buscarle un acomodo de pronto. Miren qué bonito. Está ahí, estoy decorando, amigos, esta parte de mi granja. Así va quedando, miren. A ver. De pronto. Vamos dejándolo por ahí, amigos. Ya queda dos días amigos del valle Muy bien Bien amigos, sí, esta última, este último giro Bien, miren, estas son las misiones que tenemos este día Ok, hay que visitar un restaurante Conseguir 30 fichas azules amigos Completar un reparto Y visitar 10 edificios o paradas Miren, para acá Está un restaurante Vámonos yendo para allá Y de pasadita nos queda una gallina amigos, así que Miren, acá hay otro restaurante cerca Nos está pidiendo, vamos a recolectar un poco amigos A ver No tengo pizza Vamos a completar este reparto Ok Vámonos hasta allá amigos A entregar este reparto Bien amigos Y el amigo Listo Completamos las misiones diarias amigos Ya casi finaliza Ya casi finaliza Para poder Elegir Miren Esta abeja alza De pronto Será que podamos comprar algo amigos Miren 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 Me gustaría Todo ¿Verdad? Pero no puedo todo amigos Porque quiero Ganarme Quiero Adquirir esta oveja Alza Amigos Bueno Debe intensivo con conejitos amigos Y Se me fue el conejito Voy a esperar Una hora Veintiún minutos Para elegir una tarea Con conejitos amigos Dieciséis tareas disponibles amigos En este derbi Espero Ayudar A mi equipo ¿Verdad? Me parece que anda necesitando Soja Pero aquí tengo Vamos a ver Si necesito otra cosa De pronto Ya A ver Amigos Hasta aquí Vamos a dejar esta partida Recuerden darle like al video Suscribirse amigos Si no están suscritos , a plan a books Vamos a ver Lí